Hola amigos de La Playa TV, sean bienvenidos a un nuevo video y entérate de lo que está revolucionando las redes sociales en este momento. Imagínense que políticos, periodistas y miles de colombianos han criticado duramente al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien afirmó que una docena de huevos en Colombia puede costar mil ochocientos en medio de una entrevista que concedió a una revista. El comentario se dio en el marco de una conversación sobre la reforma tributaria que se le presentó al gobierno y que ha de ser aprobada. Entonces Carrasquilla en medio de la conversación también reconoció que desconoce el precio de otros productos básicos en la canasta familiar, o sea que ni se le pregunta cuánto vale una libra de arroz, una libra de carne. El mismo reconoció que no sabe cuánto vale un huevo y agregó que el tema de los huevos depende si es de su calidad, digamos que mil ochocientos la docena o algo así. Esto ha hecho que miles de colombianos dejen sus comentarios en las redes como los siguientes, los políticos y las burbujas en las que ellos viven piensan que los obreros y la gente de la calle tienen los mismos sueldazos y adicionales que ellos mismos se aprueban. ¡Qué vergüenza! Otro comentario es, el ministro nunca ha comprado un huevo, pero sin embargo sabe que el salario mínimo alcanza para vivir. Y ustedes, amigos de La Preya TV, ¿qué piensan sobre el precio que le puso el ministro de Hacienda a los huevos? Si deseas, puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguirte informando sobre lo que está pasando a tu alrededor.